¡El río Tajo! ¡Vamos, y el Pacho en Toledo! ¡Mirá lo que es esto, Pacho, por Dios! ¡Mirá lo que es esto! ¡Toledo, señores! ¡Mirá el castillo! ¡Ahí vive Diango, en ese castillo grande! ¡Mirá lo que es el lugar! ¡Esto es Toledo, señores! ¿Ves ese chalet de techo colorado? ¡Enfocámela! ¿Lo ubicás? ¡Pupito, el chalicito! ¿Lo ves allá? ¡Sí! ¡Es un local de Garbarino! ¡Al lado están las oficinas de Firenze! ¡Justito despegadas! ¡Y a la vuelta está el supermercado Norte! ¡No, te puedo creer! ¡Mirá vos! ¡Mirá lo que es Toledo! ¡Mirá esa iglesia! ¡Enfocame bien la iglesia, por favor, Pupito! Ahí se casó por décimo novena vez Julio Iglesias ¡Sí, señor! ¡En esa iglesia! ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué cosa maravillosa! Bueno, estamos en Toledo. Buenas noches, amigos. Aquí estamos para compartir con ustedes este micro cultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores. Vamos a comenzar con esta muy bonita, por cierto, que se llama Ayer me clavaron dos. La envía Tito Bonano. No, la manda a Feudales. Mantenerme fiel, mi amor, me cuesta mucho trabajo, pues a esta ciudad Toledo la atraviesa el río Tajo. ¡Qué lindo es aquí escuchar de los pájaros sustrinos! Tan lindo como escuchar una yelmo en Garbarino. En el rastro de Madrid compré un chal a mi señora y en el rostro de escoltores una moto niveladora. Para la pipi en Toledo compré esta mantilla genial. Se la pongo en la Gran Vía y se la saco en capita. Es excelente como esta que me envían a mí y se titula Siempre es bueno llevarse un punto a casa. ¿Y la manda Ruggeri? No, Rafael. Gran parte de nuestro equipo nos vinimos a Toledo. Nosotros a laburar, Feudales a pasear al pedo. José María levantó y ahora está hasta las manos. Se llama Paco y Esguín en el Rayo Vallejano. Fíjense los argentinos en Sidney cómo andarán que la medalla que tienen es de la Virgen de Luján. Aunque en Sidney no fue mal, vuelvo a mi tierra querida con dos medallas colgando y con la antorcha encendida. ¿Vamos a comer un jaboncito? Vamos, vamos. No, no, unos palotes. Unos palotes, ven. Vamos, vamos, vamos. Vamos para un momento cultural en Toledo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!